Ustedes hablan ahora de la ley de vivienda, el PNV hablando de la ley de vivienda del Parlamento Vasco cuando votaron en contra, con el Partido Popular, eso sí. Se pusieron de acuerdo ustedes a votar que en contra. Y ustedes ahora hablan de que ya se ha conseguido la ley de vivienda, no precisamente por ustedes. Pero es que ahora también la ley de vivienda en el Estado español tampoco se va a conseguir por ustedes. Y esto sí llama la atención. Cuando tenemos el problema de vivienda que tenemos, la necesidad y la crisis habitacional que tenemos, un precio de vivienda que no deja de subir, la cuestión que más preocupa a la ciudadanía de los tierras. Y que ustedes estén una vez y otra vez instalados en el no aquí y no allá. Efectivamente, ustedes son consecuentes, porque no aquí y no allá. Es decir, no a ninguna medida que permita precisamente afrontar la situación del problema de la vivienda. Porque ustedes no creen esto. Ustedes creen, al igual que el Partido Popular, que esto tiene una lógica puramente del mercado, donde no tiene que establecer ningún control y, evidentemente, el mercado se tiene que autorregular. ¿Y sabe de verdad lo que es una exquisitez, señor alcalde? Lo que es una exquisitez no es que la gente quiera vivir en sus barrios. No, no, eso no es una exquisitez. Lo que es una exquisitez y un lujo es que numerosos donos tierras tengan problemas, tengan problemas, se conviertan en hogares frágiles porque no pueden afrontar el pago de la renta o el pago del préstamo que tienen para seguir su vivienda. Una exquisitez, no, una desgracia es que numerosos donos tierras, y eso es un lujo que no nos podemos permitir, es decir, tengan que abandonar la ciudad porque no pueden vivir en ella. Un lujo, no, una desfachatez es que en esta ciudad se permitan que los fondos buitres campen a sus anchas. Y frente a esto es necesario tomar medidas. Y ustedes, el PNV, hoy va a decir que sí porque sabe que van a perder la votación. Y se pretenden esconder detrás de este sí después del discurso que han hecho. Pero no nos van a engañar, no van a engañar a la ciudadanía con este tipo de situaciones.